Yo te quiero mucho, mujercita mía, tú es mi amor entero, todo mi cariño, tuyo es toda vida. Con tus emberezos, sueño, vida mía, pero sin tus besos y sin tu cariño, yo me moriría. Amorcito sano, de mi devoción, yo te llevo dentro de mi corazón. Tus bellos ojitos, me dan alegría, pues son tan bonitos, que si no me vieran, yo me mataría. Dame una esperanza, quiéreme algún día, ten en mi confianza, quiero que seas mía, para mí no más. Tus bellos ojitos, me dan alegría, alegría, pues son tan bonitos, que si no me vieran, yo me mataría. Dame una esperanza, quiéreme algún día, ten en mi confianza, quiero que seas mía, para mí no más. que sea mía, para mí no más. S странa, en mi confianza, Getarte, μο, wasser, chéreme,